Amor, 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 amor Tú eres para mí la gran necesidad, la única manera de vivir feliz Tremendo es este amor, por donde tú y yo dejamos escapar tanta pasión los dos Entonces vamos ya es hora de empezar Porque el amor apura y no quiere esperar Amor Y cuando rompa el sol Su nuevo amanecer Será el manantial donde apagar